Recién un cordial saludo a todos nuestros señores de Lucho Noticias. Bienvenidos a una transmisión más. Y hoy desde el Colegio José Estacio Rivera, de la Comuna 5 de Neiva, nos encontramos tras el llamado de esta comunidad educativa que viene realizando en este momento la gran feria del libro y el emprendimiento por parte de los estudiantes aquí en esta institución. En este momento nos encontramos con toda la directiva de acá la institución, José Estacio Rivera, que nos va a contar cómo es la temática de esa gran feria del libro y el emprendimiento. Vamos a empezar con la cabeza mayor, el rector de acá la institución, que nos va a comentar cómo se llevó a cabo esa estrategia. Buenas tardes, señor rector, ¿me recuerdas su nombre? Luis Alberto Correa Monroy. Muchas gracias, Lucho Noticias. Muy amables por estar con nosotros, por la visita, por hacer posible publicitar esta idea institucional integral en la formación de los estudiantes. Hoy estamos culminando un proceso de un año lectivo donde hemos hecho apuestas de formación, apuestas de convivencia con ellos para brindarles herramientas en la vida personal de cada uno de ellos y, por supuesto, de la comunidad. Muchas gracias a ustedes por venir. Es una especie de culminación de evento anual y tenemos invitados a escritores y los muchachos que están demostrando su emprendimiento en la otra parte del colegio. Profe, muchas gracias por invitarnos y, claro, acabamos de conocer y darle a conocer a todos nuestros seguidores qué es lo que traen esos jóvenes de esa institución. ¿Cuántos jóvenes están participando en esa actividad, profe? En este momento, por jornada, hay 650 estudiantes. 650 estudiantes y ambos están participando en ambas jornadas, ¿no? ¿Ambos ferias? Cada uno en su jornada. Hoy estamos en la tarde, en este momento es con los muchachos de la tarde y los docentes de la tarde. Bueno, profe, vamos a conocer ya la gran feria que tenemos en ese momento. Muchas gracias a usted. Bienvenidos y muchas gracias a ustedes por la visita. Bueno, profe, muchas gracias. Y vamos a darle paso acá a esa gran feria. Y estamos acompañados con otro gran docente de acá en la institución que nos está dando a conocer acá en ese momento esa gran feria del libro. Profe, buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? ¿Me recuerda? Muy buenas tardes. Mi nombre es Orlando Pascua. Soy el profesor de emprendimiento de la institución educativa José Estásio Rivera de la jornada de la tarde. Y en este momento estamos liderando un proceso de cosecha de emprendimientos. En este momento estamos entrando en la sala de la feria del libro, que fue una idea que se inició con el motivo de volver a la lectura. Y como usted puede observar, se nos creció. Tenemos invitados especiales, dos poetas que sin ser literatos, tienen la experiencia de escribir novelas. La poeta Alba Leonor Chavos y Jairo Herrera Carloso. Ambos maestros fueron directivos docentes de esta institución. Ya, la institución. Profe, vemos acá varios temas, varios libros. ¿Son obras literarias que los estudiantes han estado trabajando? Sí, todos estos jóvenes que están ahí con sus estancos, como ustedes lo pueden mirar, ahí están clasificados por literatura, literatura escrita en inglés, la literatura infantil, la miscelánea, periódicos, y han sido obras de muchos escritores violenses y escritores a nivel nacional. Y está decorado con todos los trabajos de ellos, también el auspicio de la profesora Caterine, que es la que nos orienta esta actividad aquí. La profesora Caterine, profe, muchas gracias. Vamos a hablar con la profesora Caterine, muchas gracias, profe. Muy bien. Vamos a hablar con la profesora Caterine, que es la auspiciadora de esa actividad. ¿Cómo ha estado? Bienvenida a la noticia. Muy bien, muchas gracias, Lucho. Profe, ¿cuántos jóvenes están participando en esa feria del libro? ¿De qué grado son? ¿Y cómo nació esa actividad? Ellos son del grado 10.05, técnica de inglés, son aproximadamente 35 estudiantes. ¿Por qué nació esa actividad? Nace por la necesidad de recordar que los libros son la mejor manera de volver a ese hábito lector que tanto hemos olvidado, y no solamente en español, sino también en inglés, que es la profundización de ellos. Acá se está combatiendo el celular, pocas palabras. Acá se combate en totalidad esa distracción que es el celular, el teléfono móvil, que es lo que ocupa mucho más tiempo a estos jóvenes. Exactamente. Entonces, no tanto combatirlos, sino también recordar que están los libros y no dejarlos tantos, sino tomarlos como compañeros. Tenemos dos grandes maestros en la literatura, como el profesor Jairo Herrera y otra más, que no me recuerdo el nombre en su momento, que está haciendo Alba, la profesora Alba, que está aquí dando a conocer sus obras. ¿Qué obras están dando a conocer acá ellos? ¿Qué trabajo están haciendo acá ellos? Ellos están aquí recordándolos lo de Rómulo en la puerta floja, que es obra de la propia Alba Leonor. Alba Leonor Chavarro y el profesor Jairo Herrera. Profe, invitemos a todos los juliense, jóvenes, viejos, adultos, que leer es bonito y llena el alma. Sí, llena el alma, nos hace viajar a mundos inimaginables, nos refuerza habilidades que a veces tenemos escondidas o no recordamos que las tenemos, como la reflexión crítica, la escritura creativa y definitivamente son un gran aliado en nuestra vida diaria. Muchas gracias, profe, y vamos a dar paso con la profesora Alba Honor, quien está aquí participando en esta gran, en esta feria del libro. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias. Profe, Alba, ¿cómo ve usted esta actividad de estos jóvenes del Colegio José Estacio Rivera? No, yo la veo súper bien, o sea, me invitaron y me ha parecido genial ver la cantidad de niños, cómo aman la lectura y desde las diferentes están que he pasado por ellos, me he dado cuenta que se han apropiado muy bien de lo que cada uno quiere darnos a conocer en cada uno de los españoles que están trabajando. Profe, usted hoy viene a traer su libro, su obra, Rómulo en la cuerda floja. Ajá. ¿De qué trata este libro? Bueno, este libro es, yo le llamo el libro de la esperanza, es pensar que Colombia tiene un mejor destino, y entonces es una historia compuesta de muchas historias, como alguien decía, es una historia llena de historias, donde se cuenta algo de la historia de nuestro país, de Colombia, pero de una manera muy agradable, de cuentos, que algunos son reales o ficticios, dentro de una gran parte temporal de la historia de Colombia. Jorge, así como usted, muchos escritores, autores, igual como el profesor Javier Herrera, que está en su momento acompañándonos, invitemos a todos los que nos están viendo que incendiemos la lectura, no la dejemos acabar. Yo pienso que lo más importante de la vida es leer lo que llegue a las manos, o sea, no importa que alguien dice, no, hay que leer solamente los clásicos, o leamos solamente la literatura. No, 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 no. Exacto, hay que leer todo lo que llegue. Y escribir, porque escribir es fácil, la gente cree que es difícil, para escribir es solamente haber leído mucho, amar la lectura, amar a nuestro país, querer algo mejor para nuestro país, yo siempre he dicho que uno tiene que tomar posición, y sobre todo tener conocimiento, cuando sé que hay que tener conocimiento, y el conocimiento es fácil adquirirlo en este momento. En este momento, como está la tecnología, es muy fácil adquirirlo. Profesor, muchas gracias, y pues, felicitaciones por estar acá. Gracias a ustedes, de verdad que sí. Bueno, vamos a seguir acá con el profesor Jairo Herrera, un gran amigo de acá de la Casa Editorial de Lucho Noticias, que en este momento está siendo partícipe, como un gran escritor, participando acá en esa gran feria del libro. Por parte de los estudiantes, José Eustacio Rivera, de la Comuna 5 de Neiva. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias a la institución educativa José Eustacio Rivera, por la invitación a estos dos escritores, de manera especial, a la Conegalba, Leonor Chavos Cardoso. Soy Jairo Herrera Cardoso. Por casualidad, Leonor Cardoso. Y ambos con ese. Y ambos con ese. Pues, mis publicaciones, tengo cinco libros publicados físicos, tengo 25 virtuales, con derecho de autor. Agradecerle a Orlando Pascuas y al profesor Alberto Correa, que me han invitado, tanto como a Alvaro Honor, como a Jairo Herrera, a esta fe del emprendimiento. Sobre la mesa, pues, las obras, los encuentros de escritores que hemos realizado. He sigo también, participen. ¿Cómo no me suman de los libros que usted ha hecho? Ah, bueno, el primer libro fue Una Mirada a la Ley General de Educación, que hicimos un artículo por Ucho Noticias, además hace más de 28 años. Luego tenemos El Qué y el Cómo del Pei, que aparecen ahí en la araña, en la araña pedagógica, en la neuroaraña. La neuroaraña. Y Rajaleñas, mitos y leyendas, bambucos. Y tenemos también Cartas y Poemas, Todo un Cuento. Y el documental, Hablemos de Todo un Poco. Estos son los cinco libros físicos, que también Alba, que tenemos nosotros. Su merced ha sido el autor de estos libros, en pocas palabras. Correcto. Alba va a encorcionar entonces en la poesía. Le he dado el libro para que... Para que ella se enfatice en eso. También elaboramos una compilación de los 16 años del caretiano. Tenemos las memorias del primer encuentro de escritores. Aquí tenemos la memoria donde hice parte de un libro de... Contando nuestra infancia. Entonces allí me publicaron... Amor de la bandera con músicos surdos. Porque mi mamá lava ropa, mi papá toca guitarra y es surdo. Y tenemos los libros físicos de... Hablemos de Todo un Poco. Hablemos de Todo. Como decía, tengo 25 libros en derechos de autor. Por eso aparece en el texto allí los derechos del autor. Pues agradecerle a los profesores. Fui llamado porque también formé parte de este selecto grupo de profesores. Hace muchísimo tiempo fui el coordinador de esta institución educativa. Pues qué mérito es estar acá, profe, acompañado también de todos estos alumnos que tenemos en su momento. Que están orgullcidos de ustedes, haciendo presencia acá. Sí, tienen un club de lectura. Felicitaciones a los profesores del área de castellano. A todas las maestras de la institución educativa. Que pues ha hecho esto. Es como una terapia pedagógica, ¿no? Es como una pausa activa en que ellos van a hacer el emprendimiento y luego se aleitan con la lectura. Es importante la lectura para que van tomando si van a hacer poesía, cuentos, narración. O de pronto un columnista de opinión como hago con ocho noticias. Ellos van mirando. Aunque no lo crean, empecé por la poesía. Y luego por la crónica. Y luego la crónica me llevó a los textos. También hago teatro. Teatro. Tengo varias obras publicadas de algunos zainetes. Algunas obras de teatro. Que también los grupos de Huila los colocan en puesta en escena. Entonces agradecimiento a Lucho Noticias. A ti César Escayón. Que nos han colaborado con este bello emprendimiento. Donde la invitada especial es la colega Alba Leonor Chavos Cardoso. Y pues somos los dos únicos escritores de Neiva en esta ocasión. En el otro evento habrán muchos más escritores huileses. Porque hay muchos. ¿No es cierto? En Neiva y en el departamento de Huila. Proje, antes de despedirnos de usted. Una invitación a todos los jóvenes. A los huilenses. Viejos. A media. Jovencitos. A que participemos y sigamos en la lectura. No la abandonemos. Leer es muy bonito y llena bastante el alma. Bueno, los chicos empiezan con grafía, ¿no? Con los muñequitos. Y luego con los pequeños textos. Esto no es mío. Lo escuché en un encuentro de escritores. No hay libro difícil. No hay texto difícil. Y los libros son... De que usted incluso ganó un concurso de que mi cuerpo es un cuaderno. Porque el cuaderno usted escribe sobre el texto y se deleita. Usted se enamora del texto. Lo lleva por el cerebro. Lo lleva a su espíritu y produce. Quien no lee no habla bien. Entonces, quien es leído tiene un buen vocabulario. Entonces, no importa si es poema, si es soneto, si es cuento, si es crónica, si es artículo de opinión, si es novela. Lo importante es leer para fundamentarnos y crecer en el espíritu y el pensamiento. Porque el pensamiento libera y la educación libera. Muchas gracias, profe, por ese mensaje. Vamos a seguir conociendo esta gran feria del libro y del emprendedismo acá dentro de la institución Osociación Rivera. Feria del libro y el emprendimiento. Gracias por venir. Entonces, los invito a que tomen la pista y con el profesor Orlando vea cómo los estudiantes de institución trabajan por su calidad de vida y son emprendedores y a la vez leen para tener mucho mejor calidad de vida. Señor, pues vamos a dar continuidad a esa gran feria del libro y el emprendimiento que se vive hoy acá en el Colegio Osociación Rivera, de la Comuna 5 de Neiva, donde cerca de 800 alumnos están haciendo partícipe en esa gran jornada. Pues vamos a avanzar un poco para dar a conocer esa jornada, esa actividad que viene realizando esta comunidad educativa en ese momento, aquí sobre la Comuna 5 de Neiva. Pues vamos a ver si nos acompaña una docente hasta el punto de allá para que nos dé a conocer la actividad que se vive en ese momento en la jornada de la gran feria de emprendimiento acá. Profe, ¿cómo estás nuevamente? Profe, vamos a pasar a la feria de emprendimiento. Sí, señor. ¿Qué vivimos, qué vamos a vivir en ese momento en la gran feria de emprendimiento acá, en el Colegio Osociación Rivera? Vale, la feria de emprendimiento pues consta de varios estantes que los chicos tienen, donde muestran todos los proyectos que han diseñado, han elaborado y hoy finalmente ejecutan, venden, muestran acá en la institución educativa. Entonces todos se encuentran acá disponibles en los polideportivos y tienen la oportunidad los estudiantes, los profesores de pasar. Al mismo tiempo se va a realizar un rally matemático, donde los chicos pues tendrán la oportunidad de interactuar con esta asignatura de una forma divertida, diferente. Profe, vamos a ver acá en la feria productos de los jóvenes. Sí, señor. ¿Qué productos tendremos en ese momento acá en la feria? Bueno, hay productos artesanales, hay productos de comida, hay productos en cuanto a lo de mecatrónica, bicicleta y todo. Entonces aquí está la profe de matemáticas, que de pronto nos puede hablar un poquito del rally, la profe María del Socorro acá. La profe María del Socorro. La profe María del Socorro. ¿Sí? ¿Cómo ha estado la profe María del Socorro? Muchas gracias, profe. Vamos a hablar con la profe María del Socorro, que viene realizado en ese momento el rally de matemáticas, ¿no? Me dicen por acá. ¿Hoy? ¿Sí? ¿Cómo ha empezado? Ah, usted puede preguntarle a los practicantes de matemáticas. Ah, bueno, profe. Vamos a pasarte con los practicantes. Listo, profe, tranquila. Vamos a hablar con la gente que está en la gran feria de emprendimiento para conocer lo que estábamos viviendo en ese momento acá en el colegio. José Oseo Rivera, en la Comuna 5 de Neiva. Luchito, buenas tardes. Bienvenido otra vez acá a su medio, a su lucha. Lucho Noticias. Un saludo muy especial, un abrazo especial para toda la gente de la ciudad de Neiva, la gente que en ese momento se conecta a través de la página de Facebook de Lucho Noticias y la página web. No te creo ninguno, por favor. Qué chévere, César, que los alumnos del colegio José Oseo Estacio Rivera hoy no tengan el celular en la mano. Hoy están aprendiendo qué es un libro, qué es el emprendimiento. Y eso es lo bonito que hay que enseñarle a nuestros hijos. Porque la verdad, la tecnología, pues sabemos que es buena, pero a veces hay unas cosas malas también. Pero qué chévere que hoy están cambiando el celular por un libro, leyendo un libro, aquí haciendo actividad sobre el emprendimiento, cómo hacer una empresa. Entonces, eso es lo bonito aquí en el colegio José Oseo Estacio Rivera. Felicitaciones a todos los profesores de este colegio, de esta institución, y al rector también, que se han puesto a llevar este concurso, esta feria hoy aquí en este colegio, para que los alumnos salgan adelante y sepan qué es un emprendimiento, y para qué nos sirve un libro, ¿no? Sí, señor Luchito, pues eso es un orgullo, nosotros estar acá, acompañando a esta comunidad educativa, en este gran trabajo que se están realizando, en la gran feria de libro y el emprendimiento. Vamos a empezar acá con los stands de estos jóvenes, vamos a empezar con el primero, con el que tenemos acá. Esta feria de que tenemos acá, son productos de mascotas. ¿Cómo ha estado? Bienvenida a Lucho Noticias. Hola, muy bien, muy bien, gracias. Usted vino hoy a participar con productos para mascotas. Para mascotas, sí, señor. ¿Qué tenemos hoy en esa feria? Tenemos varias cosas, tenemos accesorios, tenemos también comeros para mascotas, estamos haciendo una rifa para las personas que participen y compren nuestros productos, tenemos juguetería, tenemos cepillos. Tiene de todo, correíta, cepillos, tiene moño, los... ¡Ah! Medias para los perros, lo más bonito que puede haber. ¿Qué precios tiene? Los precios, pues igual tenemos precios asequibles, tenemos, por ejemplo, corbatines, tenemos a 7 mil, tenemos rosas, tenemos rositas a 7 mil 500, tenemos rosas así más grandes a 20 mil, si tienen un lobito o si tienen una pitbull. ¿Todos esos productos usted lo hace o son una parte? Son totalmente hechos a mano, sí, señor. ¿Y se distribuyen acá en la Veterinaria Pets Company? ¿Acá arribita, acá en la Comuna 5? Eso queda, no, esa queda ubicada por la Carrera Segunda. ¿Dónde queda la oficina o el almacén donde usted vende estos productos? Sí, si quieres puedes acercar acá a la cámara, a donde tenemos nuestro pendón. Eso es Carrera Segunda, número 617. Centro. Eso es Centro, sí, señor. Cualquier domicilio pueden pedirlo al 318-391-6682 o al 874-5472. Les repito el número, 318-391-6282. Acá pueden encontrar esos grandiosos productos que se ven en ese momento, aquí en la gran feria del libro y el emprendimiento, en la institución educativa, José Osasio Rivera, la Comuna 5 de Neiva. Bueno, llegamos a cada uno de los stands de los jóvenes, de estos estudiantes que vienen a ofrecer lapiceros, esferos decorados. ¿Cómo ha estado? Bienvenida a nuestra noticia. Buenas tardes. Bueno, tranquila, sin el nervio. ¿Y qué es lo que venimos a ofrecer hoy acá a la gente? Lapiceros decorados de Cintatina, los luchillos. ¿Ustedes mismas lo hacen, mismas lo decoran? Sí, sí, señor. ¿Cómo es el proceso? Cuéntanos más o menos el proceso, tranquila. Bueno, hable. ¿Hable? Tranquila, hable. Tranquila. ¿Cómo es el proceso? Bueno, las jóvenes están como un poquito penosas, pues es normal. Pero por lo que tengo entendido, ellas mismas lo hacen a mano. Y hoy están acá ofreciéndole acá a la comunidad educativa, a la comunidad que participe. Invitemos a la gente que participemos en estas ferias. Seguimos acá con la gente, con los estudiantes, con la comunidad educativa del Colegio José Sacio Rivera. Vamos a hablar acá con esos jóvenes que están preparadísimos, por lo que veo. ¿Cómo ha estado? ¿Qué venimos a ofrecerle acá a la gente de esa feria? Ofrecerle lápices hechos con palos de escoba. Lápices. Para decorar su casa. Para decorar su casa con un candelabro. ¿Usted mismo lo hace? ¿Usted mismo lo arregla? ¿Cuántos participan en ese proyecto? ¿Cuántas personas? Tres. Tres personas. Usted mismo lo hace, el mismo trabaja. Señor. ¿No es muy duro entre ustedes? ¿Ustedes tirarse la pelota, hacer el trabajo entre todos? ¿Trabajan iguales? Todos trabajamos iguales. Por iguales. Invitemos a la gente a que sigamos participando en estas ferias. 8 o 2, jornada tarde. 8 o 2, jornada tarde. De la tarde. Invitemos a la gente a que participemos en estas ferias. Señor. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar acá con otra de los estandes de la diadema. Esa jovencita está, ¿a qué se habla? ¿Cómo está? Bienvenida a la noticia. Hola, buenas tardes. ¿Qué tenemos que ofrecer hoy acá a la gente? Accesorios para las mujeres. ¿Y qué grado eres? 7-2. De séptimo. Bueno, ¿usted hace todos esos accesorios para mujeres o los compra aparte? Los compramos al por mayor. Al por mayor. Bueno, ¿dónde pueden ubicarse con ustedes los que quieran comprar? En el barrio Las Palmas. ¿Dirección, teléfono? Carrera 57, número 21 con 41. Séptimo, séptimo. Sí, señor. Eso, muchas gracias. Pues esta es la muestra que tiene esta jovencita de séptimo. Luchito. Queremos mandar un saludo a todos los seguidores a que compartan esta transmisión porque es una feria de emprendimiento del Colegio Fosio Estacio Rivera. Así, señor. Entonces, hay que compartir, compartir estos grandes emprendimientos, trabajos que hacen los jóvenes de nuestras instituciones para sacarlos adelante. Sí, señor. Vamos a hablar ahorita con estas chicas que trabajan en madera. ¿Cómo están? Bienvenida, Lucho Noticias. Buenas tardes, Andrea Lice Collazo. ¿De qué grado eres, Andrea? De noveno. De noveno. Andrea, ¿qué tenemos para ofrecerle acá a la gente? Productos elaborados en madera. La madera sema de flees. Son diseños propios. Estos son portacelulares, para las moñas, cajas, para lo que quieran. Estas son toalleros, para las brochas o lapiceros y pues hay más variedades. Más variedades. ¿Todos estos productos se lo hacen o los compran? Sí, no, sí, señor. ¿Cuántas personas participan en este producto? Ella, sí, señor. No más. ¿Y no es muy duro entre ustedes las dos hacer esto? No, señor. ¿Muy fácil? Pues sí, porque ya estamos enseñadas a trabajar en esto. ¿Invitemos a la gente que participemos en esos eventos, en esas ferias? Los invitamos a participar en esto y pues es muy chévere. ¿Dónde la pueden ubicar ustedes los que quieran adquirir de esos productos? En la carrera 57, 19, 17. ¿Tiene algún teléfono celular que la pueden llamar? Sí, 314-349-1141. Muchas gracias. Bueno. Bueno, esa es la feria del emprendimiento que se vive acá en el Colegio Postos, Sáenz de Rivera, en la Comuna 5 de Neiva. O sea, los estudiantes de la jornada tarde se dijeron bastantes artículos para ofrecer Luchito. Sí, ahí bastantes están. Donde están vendiendo sus productos, hasta palomitas. Si a usted le da ganas de comerse una palomita, mira que hay sándwiches, aretes. De todo. Los niños son muy creativos para sacar estos productos a venderlos acá. Pero le hace falta como más, sacarlo como más a la calle, como dicen. A la calle, sí. Para que pueda la gente comprar sus productos, ¿no, César? Porque lastimosamente, voy a ser sincero, lastimosamente aquí encerrados no van a ofrecer nada, casi nada. Lo único que le pueden vender es a los propios, a los mismos alumnos. A los alumnos y a los docentes. Y a los padres de familias que hagan partícipe hoy. Bueno, vamos a seguir acá con otros de los estanques que están aquí en ese momento en la feria. ¿Con quién voy a hablar? ¿Con una niña? ¿Cómo está? Bienvenido a Lucho Noticias. Bueno, hablo contigo. ¿Cómo está? Bienvenido a Lucho Noticias. ¿Qué traemos hoy acá en ese stand? Bueno, en ese stand tenemos, se llama Arco Accesorios. Sí. Aquí tenemos lo que son pulseras personalizadas, choker. Tenemos también straps para celular. Tenemos jueguitos de collar, pulsera, anillos. Todo hecho a mano, todo hecho con amor. ¿Todo hecho por esta jovencita que vemos en ese momento? Todo hecho por esta señorita. ¿De qué grado son esas niñas? Noveno. Sí, noveno. Noveno. Invitemos a la gente que participamos en esa gran feria, que vengamos y disfrutemos de esos precios. Invitando a todo, todo Neiva para que venga y disfrute de esta feria, que es una feria de emprendimiento para todos estos jóvenes que están iniciando sus vidas y que aprendan a saber del comercio, a saber de cómo es que se mueve todo este mundo. ¿Dónde pueden ubicar los que quieran comprar esas cosas que tienen? Por Instagram, manejamos solamente redes sociales porque como es todo personalizado, entonces por Instagram nos pueden encontrar como Arco Raya al Piso Accesorios. Arco Raya al Piso, ¿no tiene celular ni nada? ¿El número de celular? 322-759-7654-WhatsApp. Muchas gracias. Bueno, sí señor. Bueno, este es el producto que vienen trayendo las jovencitas de grado noveno del Colegio José Osasio Rivera. Bisutería es lo que vienen ofreciendo estas niñas. Podemos mirar, apreciar, no podemos entrevistar a todos porque el tiempo es difícil. El tiempo es oro. Entonces, podemos pasar, mirar acá están, qué es lo que ofrecen, César, así, así rápido. Por lo menos acá en ese momento estamos viendo que estamos ofreciendo cuadros personalizados. Los valores están entre 10.000, 15.000, mínimo 9.000 nos dicen acá que nos lo dejan. Esas jovencitas son las, creo que ellas son las que lo hacen a mano, ¿cierto? ¿Cómo está? Lo hace ella. Ah, la hace la otra. ¿Cómo está? Bien. La oficina es la que lo pinta. Claro. ¿De qué material es esto? Bueno, esto es madera y los pinto con tempera escolar. ¿Normal? Sí, y les echo una capa de la capa para que no se dañen. Para que no se dañen. ¿Dónde pueden ubicarlas ustedes para comprarles esos cuadros? Bueno, tenemos el número de WhatsApp y mi Instagram. Y su Instagram, vale. Es el número que tenemos acá, que es el número 322, 294-4734, 322-2447-334. Acá pueden encontrar ese maravilloso producto, los cuadros que estamos ofreciendo a esta joven. Muchas gracias. Y seguimos mostrándole acá este prendimiento. Preguntarle acá al joven, son medias, creo que son medias. Medias. Medias, veladas. Veladas. Bueno, ¿este producto lo trae usted a onda o usted mismo lo fabrica? Queremos preguntarle. Venga, César, quiero saludar a la gente que nos está escribiendo a través de la página de Lucho Noticias, que compartan esta transmisión, por favor. Felicidades, dice Nicolás Sánchez. Daniela Osorio dice, excelente. Excelente. Bien, chévere por la institución. José Eustacio Rivera, ¿no, César? Sí, señor. Al parecer, César, se está poniendo muy oscuro el día, va a caer un palito de agua bien rico. Pero aquí estamos, gracias a Dios, estamos encerrados acá con el polideportivo... El lentechado. El lentechado, sí. Y sabemos que aquí no nos vamos a mojar. Acá no vamos a mojar y acá vamos a seguir mostrándole a la gente la gran feria que vivimos acá. Bueno, vamos a hablar con ese joven que trae medias, veladas y innovador. Eso es lo único que he visto en una feria de jóvenes, como ha estado hoy en Lucho Noticias. Bueno, ¿sí dónde trae esas medias o se las hace? No creo que las haga, yo creo que se las compran por mayo. Señor, las compramos junto a diferentes tipos de productos, vendemos... Somos del parque del equipo Hisashi Store. Hisashi Store. Hisashi Store. Traemos productos de Asia, productos asiáticos, dulces, japoneses. Traemos ramen. ¿Y dónde están los dulces? ¿Se les quedó? Ahorita se les hace el envío por la página en Instagram, hisashi.store, hisashi.store, raya al piso, neipa. O al teléfono celular 320-496-6350. 320-493-6350. Ahí pueden encontrar esos productos que trae Hisashi Store acá en la gran feria del emprendimiento en la institución educativa de Justicia Sorrera. Muchas gracias, joven, y pues, felicitaciones por ese emprendimiento. Vamos a seguir acá mostrándoles los productos que traen esos jóvenes, cerca de 900 jóvenes que están acá, en esa gran feria del emprendimiento. Vamos acá a seguir con esas jovencitas que hacen manillas pulseras. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. Bueno, ¿qué venimos a ofrecer acá a la gente? Manillas tejidas a mano y anillos. Anillos, hechos a mano, tejido. Sí, yo aquí estoy empezando una. Ahí están pasando un tejido. Se demuestra que lo hacen a mano, Luchito. Sí, muy bien, eso es, felicitar, felicitarla por ese trabajo tan maravilloso que hacen. ¿Cómo? Son parte de mi tienda, tengo una tienda virtual. ¿Cómo llama su tienda? Zombie Store. Zombie Store. ¿Cómo la tiene ubicada? Es una tienda virtual. Virtual. ¿Cómo la ubican ustedes? En Instagram, mira. En Instagram, mira, ubicada. En Instagram, la ubica zombie. Som punto y store. Arroba som punto y store. Mira, Luchito, si quieren, vamos a ver acá. Acá está la tarjetita. Sí, señor. Ahí pueden ubicarlo. ¿Me saca los pedidos? Sí, señor. Invitemos a la gente que participamos en esas ferias. Que invite, que vengan. Invitadísimos a que vengan a la feria de rendimiento, que participen. Esto es muy bonito participar en esto. Muchas gracias. Bueno, gracias a las jovencitas. Acá si no participen en esa gran jornada, esa gran feria de emprendimiento. Como podemos ver, hay también comida. Gastronomía. Gastronomía, perdón. Señor, acá tenemos a un jovencito que está vendiendo olea. Olea, lo más adicional que es Neymar. ¿Cómo le ha ido? Yo le he vendido una por el momento. Y las vendo porque es una tradición colombiana. Es algo muy importante para esa cultura. ¿Qué especialidad trae esa olea que usted ven? ¿Qué nos están ofreciendo acá en la olea? Vemos que es Arequipe, ¿qué más? Arequipe, acá mermelada, Arequipe y queso. ¿Y chispitas de dulce? Y chispas. ¿De qué le echamos de este tipo? Papá, eso es la tradicionalidad acá en la comida. ¿Cuántos años tiene el joven? ¿Cuántos años tiene? 14. ¿De qué lado hay? 901. Felicitaciones, joven. Y pues siga con ese emprendimiento. ¿Qué le haces de dar todas esas soldadas hoy? Sí, señor. Ojalá. Bueno, mamá, de ir acá conociendo lo que nos trae. Acá es postre de arroz con leche dulce y sabor. ¿Cómo ha estado? Bien. ¿Qué nos trae la preciera acá? Arroz con leche, ¿cierto? Sí. ¿Usted misma lo hace? Sí. ¿Una mamá o una? Yo creo que es mamá. Más que todo. Pues la que damos. Entre las dos lo hace. Bueno, ¿qué precio tiene el vasito de arroz con leche? A 2.000 pesos. A 2.000 pesos. ¿Y qué trae? ¿Trae aguas, pasa? ¿Qué trae? Trae, pues, canela. ¿Trae de todo? Sí. ¿De todo está él acá en ese momento? Ya comenzó a llover. Empezó a llover. Ya, pero gracias a Dios estamos aquí entechados en el polideportivo del colegio José Ocasio Rivera, donde lleva esta gran feria de emprendimiento. ¿Cuántos alumnos hay en este colegio? Cerca de 800 alumnos lo que están en ese momento haciendo partícipes. Ojalá que algunos alumnos colaboremos para comprarle a estos grandes jóvenes de los emprendimientos que hoy trajeron su mercancía a vender acá. Y no solo los jóvenes, también los papitos de esos jóvenes. Véngase, señores, no sé qué, en la casa apoyemos ese trabajo de esos grandes chicos que están acá. Bueno, César, mira, aquí hay un emprendimiento bien bonito que es la crema de maní. Crema de maní es lo que se vienen ofreciendo acá y pues vamos a conocer cuál es el producto. Vamos a hablar con la chica, ¿cómo está? Pero, ¿qué tenemos acá, crema de maní? Creo que sí. Vamos a hablar con la mamita que creo que es la mamá. La hermana. La hermana. La hermana. Viene apoyada a su hermanita. ¿Qué tenemos acá? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por pasar por mi puesto, por nuestro puesto. Bueno, lo que le ofrecemos es crema de maní casera, natural. ¿Cómo la haces? Bueno, se consigue el maní, obviamente, se pone a... ¿A secar? A secar, sí, bueno, no, a fritar, como a... A secar, exacto. Después deja que se enfríe un ratico y pasa a la licuadora. Si usted desea, le puede echar esencia de... ¿De qué? ¿Vainilla? ¿Cuál es la esencia? Esencia. Aceite, no es necesario aceite porque él mismo va soltando su propia... ¿Su propia acero? ¿Va botando su propia acero? Exacto. Pero este está natural, está totalmente natural, no tiene ningún químico, ni colorante, ni nada como los que normalmente uno suele comprar aquí en los supermercados. ¿Dónde lo pueden ubicar a ustedes? Ya que está empezando este emprendimiento, ¿para que le compre esa crema de maní? Nos puede ubicar en el jardín. ¿Teléfono o celular que le puedan llamar? 329-16-1879. Muchas gracias. Con gusto, la orden de ustedes. Bueno, crema de maní es lo que estamos ofreciendo acá. Aquí están los jóvenes comprándole a sus amigos, a sus compañeros de estudio, César. Acá están los jóvenes, los jóvenes estudiantes participando. Aquí hay palomitas. Palomitas a mil pesos de colores. Al cine y consigue todas estas palomitas, vea, a mil pesitos. A mil pesos, sí. ¿Ya vendieron palomas? ¿Ya vendieron palomitas? ¿Ya vendieron algunas? ¿Ya vendieron algunas? ¿Han vendido? Bueno, han vendido. Aunque se hayan vendido, y eso es lo importante. ¿Usted misma los prepara? ¿Ustedes compran? Nosotros mismos los preparamos. ¿Cómo le hacen el dulce, el color? ¿Cómo lo hacen? Pues, colorante de alimentación, cogemos el azúcar, le echamos agua y después el colorante y esperamos a que le salga, que irba, y después le echa la maíz pirata y se va revolviendo. Es un procedimiento muy bueno, ¿no? Bueno, ojalá que les vaya bien y ojalá que vendan todo lo que trajeron hoy. Sí, señor, dice por acá en los comentarios, súper muchachos, así es que es, bendiciones. Y es que es, bendiciones, sí, señor. Vamos a mostrar ese grandioso emprendimiento fruit que sos, Villapoma. ¿Cómo ha estado? Que ella se trajo la familia. Sí, se trajo todo el combo, papá. ¿Cómo ha estado? Bienvenido a Lucho Noticias, se trajo el papá. Sí. Ah, viene a observar. ¿Y trajo la mamá? Soy la abuela de... Ah, la abuelita. La niña es tuya casi. La niña. La niña se llama Angie Valentina. Angie, ¿de qué grado es? Del grado noveno. Del grado noveno. ¿Esos productos los hacen ustedes? Estos productos los hacemos nosotros en la finca Villapoma del municipio de Palermo. ¿De allá traen esos productos? De allá traemos esos productos, son quesos con frutas incorporadas. Tenemos con sabor a piña, a arándano, a ciruela, a maní y queso corriente. ¿Dónde pueden ubicarlos ustedes? ¿El teléfono celular o...? Al... ¿Queso Villapoma? Queso Villapoma de la... ¿Por qué es Toma? Porque la finca se llama Villapoma. La finca se llama Villapoma, papá. La finca se llama Villapoma. Bueno, todas las personas que quieran hacer un domicilio pueden comunicarse al 311-598-4793 o al 318-622-0975. Invitemos a la gente que participemos en esta feria y que sigamos apoyando a esos jóvenes. Invitamos a todas las estudiantes de la institución, a los profesores, para que consuman los productos de esta feria emprendedora que están desarrollando los alumnos de esta institución. Nosotros, en el caso particular, con Angie Valentina del grado noveno, le ofrecemos quesos con frutas incorporadas totalmente naturales, muy beneficiosas para la salud. No contienen químicos y por eso los invitamos a consumir un producto sano, natural. Un producto sano. Muchas gracias, su merced. Es un producto sano lo que venden acá. Bueno, vamos a hablar con ese joven, que es el que saca el emprendedor de esta actividad. ¿Cómo ha estado? Bien, yo lucho de noticias. Buenas. Bueno, ¿dónde han sido? Muchos han traído la mamá para que le ayuden, ¿no? Sí, es que la ayuda vale por todo, la mamá ayuda en todo. Bueno, ¿qué venimos a ofrecerle acá a la gente, a los jóvenes? Pues, son botifarras a 1500, son picantes, ricas, vienen con arepas. ¿Las botifarras se las compra o lo hacen? Eh, pues, un familiar las fabrica. Un familiar, es familiar eso, es un grupo de familia. Bueno, a 1500, hoy viene usted con el asador completo, arepita y gaseosa, lo que le vende a la gente, ¿no? Sí. Bueno, invitamos a los jóvenes que están acá mirando, a que vengan y compren, no solo miran, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar acá del joven. Señor, ¿qué trajo a la mamá? Porque es la cajera. Vamos a hablar con la mamá. Vamos a hablar con la mamá, que es la que maneja el dinero, el billete. ¿Cómo es esa actividad de su hijo? Muy excelente, con el propósito que los niños se aprendan a hacer un proyecto y vayan aprendiendo con el amor al trabajo. Su hijo nos comentaba que eso es botifarras, la hace un familiar, ¿no? Sí, mi hermano Luis Guillermo Rey es fabricante acá en Neiva de Botifarras. ¿Es el que lo vende a por mayor su hermano? A por mayor, acá en el Huila, donde le pidan, él lo le entrega a Florencia, a Caquetá, a La Plata. ¿Dónde lo pueden ubicar? Él está en la fábrica por el lado de Caracolí. ¿Dónde se sabe el teléfono? No. Pero lo pueden ubicar por las partes de Caracolí. ¿Cómo llama la empresa? Él se llama... ¿Cómo llama la empresa? Chorizo Botifarras, él vende y distribuye a Caneiva, sabemos. Recordemos el nombre de él para que la gente cuando vaya pregunte por Caracolí. En el barrio, sí. Luis Guillermo Rey. No, Luis Guillermo Rey. ¿Acaso su hermana le está haciendo publicidad a su empresa? ¿Cómo vale el chorizo con qué? ¿Con gaseosa? No, sí, gaseosa. Chorizo y la arepita. ¿Y la gaseosa cómo? ¿Con la gaseosa cómo? No, la gaseosa ya acotó. Eran a 2.000%. Ya no hay gaseosa, muchachos. Ya ha perdido en el año. Bien por ahí. ¿Ah? No le dio la venta. Pero yo veo que sí, porque en el año no hay gaseosa. Ya se acabó la Utiparra, vea. Ya se acabó la Utiparra. Vendió todo. Felicitaciones. De falta todavía. Vamos a seguir acá conociendo esta gran jornada de la Feria del Libro y de Emprendimiento por parte de los estudiantes del Colegio José Osasio Rivera, de la capital guilense, de la Comuna 5. Acá en ese momento es que vienen realizando diferentes ventas. Luchito, ¿cómo ve eso? Yo contento acá. Bien, bien. Lo importante es que se está llevando la Feria acá. Los jóvenes están muy activos. Me gustó la Feria del Libro. Jóvenes que dejaron el celular un poco hoy en el día para poderse dedicar a leer un libro. Y eso es lo bonito, César. Luchito, vamos a cerrar ya, pero vamos a cerrar con este stand que me pareció peculiar, muy curioso, porque es venta de miel, apicultura completa. Vamos a hablar con esa jovencita que está haciendo participar. No me corra, señorita, que voy a hablar con ellas acá sobre esta actividad que vienen. ¿Cómo ha estado? Bien, ya lo son noticias. ¿Qué es lo que venimos a ofrecerle acá a los jóvenes, a la gente que nos están viendo en ese momento? Productos de miel, como la miel de abeja, propóleo, miel filipona, polen y dulces de miel. ¿De dónde ustedes sacan estos productos? ¿Algún familiar tiene un lugar apicultura? Es nuestra apicultura que está ubicada en Rivera. ¿En Rivera? ¿En qué parte de Rivera estás exactamente, más o menos? Por el lado del Crucio. Por el lado del Triunfo. Invitemos a la gente que participemos en esa feria, apoyemos a ustedes, los jóvenes, que son emprendimiento completo, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿dónde lo pueden ubicar? ¿Un teléfono celular no tiene por ahí? Al 311-804-8818. Muchas gracias. Muy bueno. Bueno, esas eran las palabras de esa jovencita, ese emprendimiento completo, Luchito. Apaña a los padres. Aquí el papá está pendiente de la plata, él es el cajero. El señor es el papá, y también el que maneja el billete, dicen por ahí. Bueno, su hija nos comentaba que esa miel la sacan de una finca a un familiar. Sí, señor. Nosotros tenemos dos apiculturas. Sí. Una en Rivera. Tenemos una ahí yendo para los medios, y otra al pie, en el cruce de Rivera, yendo para la cárcel. Y ahí tenemos todo, manejamos todo lo que se trata de lo que es de las abejas. Sacamos el polen, la aleda real, el propóleo, la miel de abejas. Manejamos tres clases de abejas. ¿Tres clases de abejas? La abeja manífera. Manejamos la milipona, la milipona abeja ala real, y abeja angelita, que es la más propia para la vista. Manejamos los dulces, que también los hacemos nosotros. También son preparados con el polen, la miel de abeja. Y lleva, es una preparación, son un dulce muy especial, muy rico. Bien preparado. ¿Qué precio tiene cada botella? Cada botella, la milipona vale 30 mil. La mielífera vale 20 mil pesos. El polen vale, ¿este polen? Sí, ¿ese polen? Este polen vale 20 mil pesos. ¿Eso es polen puro? Natural, natural. Esto no tiene revuelto con nada. Nada de químico. Que nomás el color lo dice. ¿Dónde lo pueden ubicar? ¿El número celular? El número celular es 311-804-8818. Allá pueden ubicarlo, contactarlo, cualquier cosa. Rivera, Huila. ¿Al por mayor también vende? Por mayor, como quieran. Pero quieren pedirlo, nosotros tenemos todo lo que son los productos que nosotros sacamos. Muchas gracias, hombre. Nosotros tenemos más de 40 colmenas. Más de 40 colmenas, y por eso ustedes están acá participando en esa feria. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, pues, muchas gracias a ustedes. Bueno, con estas imágenes yo creo que ya nos vamos a despedir. Lucito, ¡oh! Llegaron las donas. Bueno, las donas, los que nos gusta acá, la gente gordita como yo, que nos encantan las donas de chocolate. ¿Cómo ha estado bien? Ya luchas noticias. Con un chocolatico apenas. Sí. Bueno, ¿qué tenemos que ofrecerle hoy acá? Tenemos donas de distintos sabores, que son de arequipe con chocolate, de arequipe con azúcar glas, de mora con azúcar glas y mora con chocolate. ¿Todas estas donas las hacen ustedes o las compran conmigo? Sí, señor. No, son totalmente hechas por nosotros. Por ustedes, caseras. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo es la preparación? Primero tenemos que tamizar la harina para poder que la masa no quede con grumos ni absolutamente nada que interfiera en la preparación. Le agregamos levadura, huevos, leche, azúcar, esencia de vainilla. Tenemos que dejarlas durante una hora para que reposen y crezca la masa para que actúe la levadura. También después de eso las formamos y las fritamos. Las rellenamos y las decoramos. ¿Después de fritar las rellenas? Sí, señor. Ok. ¿Dónde la pueden ubicar a usted, un teléfono celular? Tenemos nuestro teléfono de celular. Nos pueden ubicar por WhatsApp y hacemos domicilios. Ok. El número celular es el 322-906-4648. 322-906-4648. Ahí pueden ubicar Pinky Donas. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Luchito, yo creo que con esa donas nos vamos a despedir. Ya nos vamos a despedir, ya nos vamos a ir. Vamos a poner a comer donas. Quiero ir allí, entonces veo harta gente donde están comprando las empanadas, las ricas empanadas. Pues vamos por las empanadas. Vamos por las empanadas esas. ¿Dónde es que venden las empanadas? Nos dijeron que por acá vendían empanadas. Acá vendían empanadas. Las mejores empanadas de la feria de emprendimiento de acá del colegio. ¿Qué empanadas traemos de acá? ¿Empanadas clásicas o qué traemos? Sí, empanadas clásicas de, traen papa con carne. ¿Papa con carne? ¿Y qué, o sea, con ajicito y todo? Porque veo que hay otro marido. ¿Eso lo hace usted o lo compra por mayor? No, lo hacemos. ¿Quién le colabora hace? Mi mamá. ¿Su mamá tiene que colaborar? ¿Dónde lo pueden ubicar ustedes si quieren comprar en por mayor las empanadas? No, pues... ¿Cuál es el celular? 314-224-08-18. No le vaya a olvidar. Es raro que la gente lo va a llamar porque la va a pedir. Sí. Parece porque le van a pedir empanadas al por mayor. Aquí también venden empanadas, César. Acá venden no empanadas. Acá venden... Acá estamos vendiendo empanadas de lechona y pues acá son churros. Churros. Vamos a empezar con los churritos. Los churros, hermano. O sea, los churros son más tradicionales. Oye, a esta hora, César, delicioso. Claro que sí. Un churrito con chocolate. O con arequipe queda perfecto. ¿Dónde la pueden ubicar ustedes, los que quieran comprarle al por mayor churro? Pues por el momento no tenemos un negocio como tal, pero tenemos pensado empezar a abrir el negocio, a venderlo. No vaya a dejar acabar esa idea y manténgala. Listo. César, nos están preguntando dónde estamos ubicados. Estamos ubicados en el Colegio José Estacio Rivera. En el 25. Esto es en la Comuna 5. En este momento se lleva a la Feria de Emprendimiento con todos los alumnos de esta institución. Sí, sí. Han sacado gastronomía, artesanías, feria del libro. Los niños también se pueden divertir a un lado, a un costado. Recreación le están haciendo, mejor dicho. Una gran jornada. Una gran jornada que llevan hoy aquí en este colegio de la institución educativa José Estacio Rivera. Esa gran jornada, vamos a felicitar al rector y a sus demás directivas que han llevado a cabo esta actividad. Los churros le echan leche condesada, vamos a hablar con la señora que está vendiendo empanadas de lechona. Empanadas de lechona, ¿cierto? Empanadas de lechona y lechona. ¿De dónde viene esa empanada de lechona, usted la hace? ¿Lechona doña Pepa? Lechona doña Pepa, tiene para el servicio, para todo evento, toda ocasión que se les ofrezca con mucho gusto. Ustedes mismos lo hacen, obviamente. Estamos ubicados en el barrio Teneu. Bueno, donde la podemos ubicar, el teléfono es 313-411-8724. 313-411-8724. Lo repito nuevamente, 313-411-8724. Lechona doña Pepa, venden las mejores empanadas de lechona. ¿Qué precio tiene? Las empanadas a $1,500 y la lechona a $9,000 y a $3,500. ¿Trae lechona también acá? Ya se acabó. Ah, ya se acabó la lechona. Yo que quería comprar una lechonita. Bueno, la Simón, me va a confundir con una empanadita. Claro. Ahorita más rato paso por ella, tranquila. Listo, más rato paso por ella. Muchas gracias por estar acá. Bueno, yo creo que ya nos vamos a despedir acá de todos nuestros seguidores de Lucho. Lucho Noticias. Agradecerle siempre por estar conectado día a día, la información que llevamos. Y pues desde aquí, del Colegio José Estacio Rivera, nos despedimos de todos nuestros seguidores de Lucho Noticias. Y recuerde que Lucho Noticias siempre está donde está la noticia.